El era Fabián Camilo Vicente, tenía 22 años de edad y falleció en Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, California, en extrañas circunstancias en las últimas horas. El joven viajó hace un año a cumplir sus sueños y tener una mejor vida para luego ayudar a su familia. Se fue para Estados Unidos, se fue como todo joven de acá de Colombia que quiere cumplir un sueño americano, ir a trabajar para poder venir y construir un futuro. Ellos se enteraron de la muerte del joven en las últimas horas, pero ahora no cuentan con el dinero suficiente para poder repatriar su cuerpo a Colombia. Lamentablemente nos enteramos el día de ayer que falleció, entonces en este momento tenemos el inconveniente que no podemos traer el cuerpo. Estamos pasando una etapa económica muy complicada y no tenemos los recursos para traerlo. Son más de 30 millones que tienen que conseguir, si no el cuerpo quedará en el país americano. Es muy costoso, está costando por el lado de ellos unos 40 millones de pesos. Pues acá ella está afiliada a un servicio funerario y el convenio que tienen allá con Estados Unidos. Él se encontraba en Los Ángeles de California, entonces vale más o menos un promedio de 30 millones 200 mil pesos. Ellos están pidiendo ayuda a todas las personas que le puedan brindar un granito de arena a través de algunas cuentas bancarias para recolectar el dinero. Está la cuenta Banco Caja Social, el número es 24 11 83 35 742, también se puede por Nekio David Plata, está el 321 440 3197, son los números, ellos están a nombre de María Cristina Vega. Esta familia tiene un mes para poder traer el cuerpo, por eso esperan poder cumplir el objetivo para poder darle cristiana sepultura en su país. Gracias. Gracias.